El Salmo número 6 y leamos el versículo 9 Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera Jehová ha oído mi ruego Ha recibido Jehová mi oración Respetables personas oyentes de la Palabra de Dios Y esta noche Les suplicamos un momento de su fina atención a este segundo mensaje Que con todo nuestro corazón se lo vamos a dar a conocer Esta vez encontramos en este Salmo La voz de Jesucristo en primer lugar en el fondo espiritual Jehová ha oído mi ruego Ha recibido Jehová mi oración Cuando la Biblia dice ha recibido Significa que Dios la ha aceptado Significa que Dios aprueba una cosa Oiga respetable persona Dice la Palabra Ha recibido Jehová mi oración Esta familia Le da gracias a Dios Porque Dios Ha aceptado Las oraciones Que esta familia Ha elevado a Dios En los tiempos Difíciles Y no solamente esta familia Sino también los Ancianos Y los hermanos En Cristo De esta asamblea Hay hermanos Que han elevado oraciones Por nuestra hermana Que habita en esta casa Hay hermanos Como hay hermanas Que han elevado oraciones Por nuestra hermana Y amén Y Dios Ha aceptado Ha aprobado Estas oraciones Dándole triunfo Dándole una salida A estas operaciones Que ha tenido Que atravesar En la vida Oiga respetable persona Y ahora Estamos aquí Porque Dios Ha oído El ruego Porque Dios Ha aceptado Ha recibido Ha aprobado Las oraciones Que esta familia Le han elevado En el tiempo De la angustia Oiga bien En esta noche Vamos a meditar Un momento En el fondo espiritual De este salmo Llegamos a oír La voz Del Hijo de Dios La voz De Jesucristo Aquel personaje Santo Que un día Que dejó Los cielos Cuando vio La condición De la humanidad En el pecado Un día Él Llegó al monte De los colinos La Biblia La Biblia dice Que comenzó A entristecerse Y a angustiarse En gran manera Que en gran manera ¿Sabe qué hace Jesucristo Oiga señora Por este lado Señorita Como también Por el cita Acá adelante Amigo Por este lado Allá afuera Jesucristo Coloca Su frente En la tierra Comienza A llorar Oiga lo que hace El bendito Señor Jesús Comienza A llorar Porque estaba Angustiado Estaba Aflitido En gran manera Si leemos Hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Dice Y Cristo En los días De su carne Oiga señorita Dice que lloraba Derramaba Sus lágrimas Delante Dios Ofrecía Ruegos Y súplicas Pero sabe Cual era Su petición Jesucristo No pedía Padre Quiero que me libres De estos Puñetazos Quiero que me libres De los Clavos Jesucristo No pedía Esto Sabe Que pedía Él Pedía Fuerzas Pedía La ayuda De Dios Pedía Fortaleza Y pedía Que se hiciera La voluntad De Dios Jesucristo Decía Padre Si es Posible Pasa De mi Esta copa Pero que no Se haga Mi Voluntado Sino Que se haga Tu Voluntado Que se haga Lo que está En tu Corazón Que se haga Lo que tú Quieres En esta noche Respetable Persona La Biblia Dice Que el Querer De Dios Era Poner un Medio De salvación Para la humanidad Entera Era el Deseo De Dios Que hubiera Una puerta De salvación Para la humanidad Entera En En Mareo Sinto Siete Dice Cristo Te Oído A Causa De su Temor Reverente Oiga Dice Que Dios Aceptó Su Ruego Aceptó Su Oración La Recibió La Aprobó Le dio Una Aprobación Fue Ya esta Noche Cuando Jesucristo Se Levante Su Tercera Oración Usted Ya sabe Amigo Mío Lo Que Pasó Con El Hijo Dios Y A los Ares Señora La Biblia Dice Que Lo Prendieron Lo Paron Lo Llevaron Delante Las En Israels En Israel A la Mañana Siguiente Fue Presentado Como Un Hombre Criminal Como Un Hombre Natrón Como Un Homicida Así Fue Presentado El Hijo De Dios Delante Las Autoridades Reliquiosas De Israel Quienes Habiéndole Cuscado No Hallaron Del Hijo Y Pilato O Silla No No Reliquio En Él Ni Aún Herodes Yo Lo Permití Herodes Cristo Lo Hijo A la Mano Este Hombre Inocente Este Hombre Lo Hijo A la Mano Señores Lo Hijo ese medio, era a través de su santo hijo, aquella mañana, la Biblia dice, oigan señores, que Cristo bendito, era soldado, era soldado, recordado, con una corona, vestidas, la palabra dice, que le pusieron, un banco rojo, un vestido rojo, comenzaron, a reírse, a burlarse, de Jesucristo, oiga esta noche, la Biblia dice, que él, no había pegado, no había mandado, sabe por qué estaba ahí, amigo, por este lado, señora, señorita, por este lado mujer, que ha llegado, la Biblia dice, que Cristo, estaba ahí, por los pecados, estaba un día, en mi alma, oiga esta noche, Cristo estaba ahí, por los pecados, de su alma, así dice, la carta que escribe, el apóstol Pablo, a los cálatas, capítulo 1, versículo 4, el cual fue entregado, por nuestros pecados, Cristo se dio, por nuestros pecados, oiga esta noche, señora, poensita, que ha llegado, aquella mañana, con sus espaldas, llenas de sangre, con su rostro oído, amoratado, despidurado, oiga bien, salió cargando, una que los pesaba, para un lugar, llamado, en un lugar, en una calavera, donde morían, los hombres malos, que eran hallados, en Israel, en Israel, oiga bien esta noche, ahí morían, aquellos, que tanto el año, habían hecho, en Israel, ahí salió, Jesucristo, cargando, callejeras, a el Golgotha, ahí fue pacificado, fue levantado, entre el cielo y la tierra, a vista de todas las naciones, ahí estaba, Jesucristo, sufriendo, sufriendo por mí, sufriendo, por amor a su alma, señorita, por amor a su alma, respetable amigo, su alma que está manchada, por el pecado, y que estaba, caminando, al infierno, a ese lugar, de castigo, de sufrimiento, pero hoy despeche, lo que Cristo estaba, realizando, por amor a usted, por amor, a la humanidad, entera, la Biblia dice, que al llegar, los de la tarde, es que Cristo muere, muere, en esa cruz, oiga, como dice, la primera carta, que Pablo, escribe, a los corintios, capítulos, capítulo, oiga bien, capítulo 15, versículo 3, Cristo murió, por nuestros pecados, si gusta, léanlo, si tiene Biblia, pero oiga lo que Pablo dice, que Cristo murió, por nuestros pecados, oiga bien, Jesucristo muere, en esa cruz, cuando él muere, en ese ronero, la tierra, la tierra tiembla, la roca, se parte, cuando muere, Jesucristo, por mí, por usted, oiga bien, cuando él muere, un soldado, dice Juan, en su capítulo, 19, versículo 34, pero uno, de los soldados, le abrió, el costado, y al instante, salió, sangre, de su costado, salió agua, oiga señores, en esta noche, cuando sale, aquel alquil, oiga bien, de sangre, y de agua, la Biblia dice, que aquellos hombres, se lamentaban, aquellos, se lamentaban, porque le habían dado muerte, al Hijo de Dios, había muerto, Jesucristo, pero no sabían, oiga bien, que había muerto, por mí, había muerto, por amor a su alma, y para quitar, el pecado, el pecado, de su alma, Jesucristo, derramó, su sangre preciosa, de su costado, pero oigan, señores, lo maravilloso es, que antes del día, de estar, sepultado, Jesucristo, resucitó, resucitó, el bendito, y adorado, el Señor, Jesucristo, resucitó, entre los muertos, habiendo, resucitado, Jesucristo, dijo, en Marcos, 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo, y prestar, el Evangelio, a toda criatura, el que creyere, será condenado, pues, ya esta noche, Jesucristo, dijo, ir por todo el mundo, predicado, el Evangelio, a toda criatura, el Evangelio es, Jesucristo, y el crucificado, así lo dice, la primera, los corintios, capítulo 1, reyes, señores, la Biblia dice, pero nosotros, predicamos, a Cristo, y a este, crucificado, este es, el Evangelio, reyes, señores, que es hablar, de Cristo, del crucificado, que murió, por amor, a su alma, en la queros, que fue secundado, y resucitó, antes del día, Jesucristo, dijo, el que lo crea, se salvará, y el que no, será condenado, oiga bien, a ir, aquel que no aceptó, a Jesucristo, irá al infierno, al castigo, a la condenación, pero, señores, en esta noche, hay un llamado, especial, para el hombre, para la mujer, que vive, en el pecado, recuerde, que Cristo, bendito, ascendió, a los cielos, así dice, hechos, de los apóstoles, capítulo 1, versículo 9, y adelante, Cristo se ve, al cielo, pero, pronto, regresará, viene, pronto, por aquellos, que tanto ama, viene, por nosotros, Jesucristo, viene, cuando es todavía, y venía, este mundo, sin Dios, y sin esperanza, pero, hoy, de esta noche, vamos a mirar, otro texto, en las escrituras, oiga lo que dice, la carta, que escribe Pablo, a Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, de esta manera, porque la gracia, de Dios, se ha manifestado, para salvación, a todos, los hombres, oiga esta noche, la gracia, de Dios, el favor, de Dios, se ha manifestado, para salvación, a todos, los hombres, y mujeres, oiga esta noche, el favor, de Dios, es Cristo, en la cruz, para salvar, oiga bien, al hombre, a la mujer, que diatrosquía, va caminando, al infierno, a ese castigo, mujer, que está acá, con nosotros, y a vivir, Cristo, en su corazón, se ha, gracias a Dios, pero si todavía no, oiga esta noche, la Biblia dice, en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque, de tal manera, amo Dios, al mundo, que ha dado, a su Hijo, un encuentro, para que, todo aquel, que en el que no se pierda, más que en la vida eterna, porque no envía Dios, a su Hijo, al mundo, para condenar, al mundo, sino, para que el mundo, sea salvo, por él, oiga esta noche, señora, la Biblia dice, en Romanos, 5, 8, más Dios, muestra su amor, para con nosotros, en que siendo, aún pecadores, Cristo murió, por nosotros, María, hoy, la gracia de Dios, se manifiesta, para saltar, al hombre, a la mujer, que vive, en el pecado, señores, el tiempo es breve, antes, antes de permitir, en este mensaje, quisiéramos preguntar, y al salvo, señora, por este lado, que vive en Cristo, en su corazón, y a lo acepto, verdad que todavía no, su alma tiene pecado, a causa de su pecado, su alma, va camino al infierno, y más tarde, por su pecado, resucitará, y será lanzada, al lado del pego, a ese castigo, por los siglos, de los siglos, con el gusano, del hombre no muere, y el pego, nunca se apagará, a nosotros, esta noche, ha comprendido esto, y yo sé que sí, Jesucristo dice, que aquí estoy, a la puerta, y te llamo, a la puerta, de su corazón, Jesucristo toca, su corazón, Jesucristo la llama, hay un llamado, a usted, en esta noche, Jesucristo dice, venid a mí todos, los que estéis trabajados, y cargados, oiga, Cristo llama, esta noche, a la mujer, y a no se vaya, por esa carga, opresora, del pecado, su pecado, está llevando, al infierno, un día, la llevará, al lado del pego, pero esta noche, Jesucristo, está, en esta casa, ha llegado, para libertar, al pecador, para libertar, a la mujer, que vive, en el pecado, que dice, esta noche, respetable, vino, por este lado, y aceptó, a Jesucristo, ya vive, Cristo, en su corazón, verdad que todavía no, verdad que no vive, Cristo, en su corazón, respetable, mujer, que le está pasando, hoy que desprecian, aquel que un día, por amor a su alma, le clavan sus manos, a aquel que un día, por amor a su alma, le clavan sus pies, aquel que un día, tuvo que soportar, la burla, el desprecio, el escarnio, por amor a ustedes, vamos esta noche, él está aquí, quiere entrar, a su vida, quiere entrar, a su corazón, le abre la puerta, para que entre, esta noche, es posible, que otra vez, va a ser duro, su corazón, la Biblia dice, si hoy eres, hoy su vez, no endurezcáis, nuestros corazones, mucha gente, la noche de ayer, endureció su corazón, fue yo bien, pensando que hoy, iban a estar, como está usted, teniendo otra oportunidad, lástima, ellos murieron, hoy en día, están en una caja, en una caud, su cuerpo, siendo venado, mañana, será llevado, a un cementerio, pero su alma, su alma, su alma ha caído, al infierno, su alma llora, en el infierno, ellos desean, esas almas, desean estar, ocupando su lugar, poder oír, del amor de Dios, para aceptar a Cristo, pero ya no se puede, se murieron, se fueron, sin esperanza, no le vaya a tocar, esa suerte mujer, vamos esta noche, levántese, Cristo está aquí, y la llama, su voz, le dice, Jesucristo dice, mira mis manos, en Dios están, mira mi costado, abierto por ti, mira mis pies, queridos, por amor a tu alma, vamos esta noche, respetar a la mujer, Cristo dio su vida, por amor a usted, a que no se lo dios, se han manifestado, para salvar, a nombre, a la mujer, y esta noche, la Biblia dice, así que arrepentidos, y convertidos, para que sean, borrados, nuestros pecados, llegue la persona, y acepta a Cristo, y esta noche, y que la mujer, y acepta, a Jesucristo, lo hay, por este lado, y yo sé que si lo hay, han llegado, mujeres, con un corazón, macio, macio, porque Cristo, no habita, en ese corazón, porque Cristo, no vive, en ese corazón, vamos esta noche, a Jesucristo, ahí acepte, ahí diga, en Cristo, Señor, perdóname, si usted esta noche, le dice, Cristo Señor, yo te ruego, que perdones, el pecado de mi alma, Señor, yo te suplico, yo te suplico, que me perdones, oiga bien, Dios, habrá considerado, la oración, de los desvalidos, y lo habrá, desechado, el ruido, de ellos, oiga, su petición, será aceptada, será recibida, por Dios, Dios, la aprobará, le dará perdón, le dará salvación, le dará vida eterna, porque Dios, no es injusto, te dice esta noche, quiero aceptar, a Jesucristo, lo quiero ser, a los que, tal vez, desea, en su corazón, venir a aceptar, a Jesucristo, pero el diablo, le ha dicho, hasta allá adelante, que van a decir, tus conocidos, que van a decir, tu familia, que van a decir, tus amigas, oiga lo que el diablo, coloca la mente, y en el corazón, coloca el que irán, la vergüenza, el miedo, para que no crean, y su sangre, pero esta noche, si no estoy, usted le ruega a Cristo, que le perdone, su oración, tendrá aprobación, Dios, la aprobará, la toma en cuenta, su pecado, será borrado, la sangre, en Cristo, lo quiero aceptar, vamos, esta noche, a Jesucristo, si quiero aceptar, a Jesucristo, el miedo, la vergüenza, ha embarcado, su corazón, y ello, es un impedimento, para llegar hasta acá adelante, no hay necesidad, hay que doblar, solo días, a Jesucristo, vamos, esta noche, respetable mujer, otra vez, se va con ese pecado, condenada, y si muere, tendrá que caer al infierno, a ese costino, por este lado, amigo mío, señor, por este lado, y aceptó, a Jesucristo, si ya, gracias a Dios, pero si todavía no, esta noche, es Dios que le llama, su voz, me dice, esta noche, Cristo dice, que ni luego, y estemos, a cuenta, que esta noche, es noche, ni a terminar, esas cuentas, mañana, pueda que sea, demasiado tarde, pero señores, el tiempo, casi, va a marcar, antes, de terminar, antes, de finalizar, en este mensaje, hay alguien que quiera, recibir a Cristo, como su Salvador, en su corazón, si esta noche, lo hay, vamos a sufrir, árnose, de valor, no es posible, que otra vez, el diablo, a la aventaja, en su vida, vamos a esta noche, que a Cristo, ven a él, porque él, pronto, regresará, pronto, volverá, por su pleno, y esta es, la esperanza, oiga, que abriga, en el corazón, de nuestra hermana, y a él, que Cristo, viene, que Cristo, viene, oiga, esta noche, que Cristo, viene, se irá, con él, al cielo, usted, se va a quedar, de lástima, quiere acercar a Cristo, vamos, venga, levántese, ahí es su silla, ahí es la media vuelta, ahí es el Cristo, señor, soy la mujer, pecadora, esta noche, quiero, que me perdones, mis pecados, su oración, será recibida, allá en el cielo, será cerrada, será probada, por Dios, Dios la probará, y le dará perdón, de pecados, le dará vida eterna, lo que leo esta noche, verá que si lo cree, si lo cree, vamos, tenga, levándose de su silla, los valientes, son los que se rían, y arrebatan, la salvación, de su alma, vamos, esta noche, respetable mujer, ahí es su lugar, ahí es gente, a Jesucristo, pero háganlo hoy, háganlo esta noche, no lo deje, para el mañana, el mañana, es incierto, el mañana, no se sabe, qué va a pasar, si esta noche, quiere venir, a Jesucristo, en esta noche, no se cree, en su pecado, vamos mujer, por este lado, y ese todo, Cristo, todavía no, en su rostro, se refleja, se manifiesta, la tristeza, que hay en su alma, por ese vacío, que hay en su corazón, Cristo, quiere entrar, a su vida, no deja entrar, esta noche, vamos, tenga, mujer, que le ha hecho, porque tanto endurece, su corazón, pero a que no le ha hecho nada, tan solamente, le ha hecho bien, tan solamente, ha querido morir, por usted, en la cruz, para respetar, su alma, de su infierno, vamos esta noche, hoy es noche, y aceptar al Cristo, venga, yo sé que Dios, esté tocando, su corazón, yo sé que Dios, lo está llamando, más mujer, no le deje el pano, y amar, Cristo la llama, quiere darle perdón, quiere darle esta emoción, lo quiero aceptar, vamos, venga, allá es su silla, allá remate, la salvación, de su alma, escape, por su vida, el diablo dice, no lo hagas, para ti, no es del evangelio, para ti, no es del evangelio, el evangelio, es para los viejos, así engañe el diablo, así me estaba engañando, a mí un día, pero un día, Cristo me llamó, como hoy la llaman ustedes, y yo no fui rebelde, y yo le dije, Señor, aquí está mi vida, que soy un dejador, mi oración, fue aceptada por Dios, Él aceptó, Él la recibió, Él le dio aprobación, me dio perdón, me dio salvación, me dio mi defienda, y esta noche, los regalos, que Dios, y a la voz, se los quiere dar a usted, a nosotros esta noche, lo quiero aceptar, vamos mujer, no se cree, pero señores, en esta noche, voy a hacer, una última invitación, antes de irme, por este lado, de los varones, acá al frente, hay una persona, que quiero acercar, a Jesús Cristo, si no hay, vamos mujer, levántese, ahí es su silla, hay dobles rodillas, no se avergüence, de Cristo, esta noche, viene su corazón, a Jesús Cristo, hágalo hoy, porque Cristo quiere, entrar a su vida, Cristo quiere, perdonar, sus pecados, y llevarlo al cielo, y el diablo, no quiere, que usted tenga esto, mujer, ya aceptó a Cristo, ya lo aceptó, ya vive Cristo, en su corazón, verdad que no, verdad que no tiene a Cristo, quiere aceptarlo, esta noche, quiere darle, su corazón a Cristo, quiere hacerlo, vamos venga, árbese, Cristo la llama, Cristo dice, yo estoy a tu corazón, y te estoy amando, ven, ven luego, mañana puede ser tarde, mañana no puedes llorar, mañana estarás en el infierno, ahí llorarás, ahí lamentarás, ahí gritarás, ahí llorarás, pero tu oración, ya no será recibida, tu oración, ya no será probada, es aquí, es aquí, donde debes creer, Cristo la llama, vamos mujer, venga esta noche, ahí es su silla, ahí no, en las rodillas, relántese, y no en las rodillas, ahí acepte, a Cristo Cristo, si esta noche, usted lo hace, oiga bien, si esta noche, usted acepta, a Cristo Cristo, nunca se le olvide, que sólo, la sangre preciosa, de Cristo, que limpiará su alma, y que Dios, bendiga, sus palabras, en sus corazones.